Acordándome de aquella vez Vivo así, no puedo ni dormir a veces No sé qué pasó baby Que sigo pensando en ti Que quiero volver a repetir Que quiero volver a repetir Se repitió porque quisimos Porque nos gustó Porque nos gustó Se repitió porque quisimos Porque nos mató Nos mató a los dos Se repitió porque quisimos Si quieres lo volvemos a repetir Todo depende de ti, baby Si quieres lo volvemos a repetir Yo te voy, yo te voy, yo te voy a partir Esperamos mucho tiempo para ese segundo encuentro Y quiero que sepas esto Que me tienes enganchado, enganchado Y totalmente metido adentro Me personaje Una película en misión sin guión Me maquillaje Para caber de lo que ya se sabe Que nos gustamos con gogón Y nunca queremos que acabe No Cuánto tiempo hace que aquello pasó Voy a decirte lo que más me gustó Que te ponía como quiera Y nunca dijiste no Por eso Se repitió porque quisimos Porque nos gustó Porque nos gustó Se repitió porque quisimos Porque nos mató Nos mató a los dos Se repitió porque quisimos Si quieres lo volvemos a repetir Todo depende de ti, baby Si quieres lo volvemos a repetir Yo te voy, yo te voy, yo te voy a partir Lo de nosotros es como terreno Nada lo planeamos Todo sale lindo, lindo Porque nos gustamos Nunca nos fallamos Nunca nos fallamos Siempre disfrutamos Si nos fuéramos tan locos dirías Que nos vamos a decirte lo que más me gustó Bebé, tú tienes lo que busco Como una hembra Tú no me buscas por los chavos Que yo tenga Tú eres veneno Esta pena a mí no me envenena Aparte eres bonita Tienes gracia Y te pregüena Tú mi loquita Tu carita en mi cabeza Chiquita no se me quita Aparenta ser maldita Pero te encanta Cuando yo te trato Como princesita Te muerdo el cuello Agaricio tu pelo Eso tu cuerpo hasta el suelo Contigo me sigo Como con nadie No lo niego Mi loquita Se repitió porque quisimos Porque nos gustó Porque nos gustó Se repitió porque quisimos Porque nos mató Nos mató a los dos Se repitió porque quisimos Si quieres lo volvemos a repetir Todo depende de ti, baby Si quieres lo volvemos a repetir Yo te voy, yo te voy, yo te voy a partir Tú eres tan flaquita que te voy a partir Yo te voy a partir Siento que te voy a partir Yeah Yo Mi loquita La pica se no se quita Con pica, pica Si tú no tienes que explotar Pa' que te metes con la dinamita Tu cuerpo es mío Y eso que no lo conquiste Señorita Tú me conviertes en Superman Contigo no se jafogan las patitas Que le pillamos el empresario Le pillamos el empresario Cantándote Haciéndote esta canción Disfruta la vieve Como te disfruto yo Como disfrutamos los tres En la cama tú y yo Disfrutamos los tres En la cama tú y yo Disfrutamos los tres Como se mueve Sable Cómo se mueve Cómo se mueve Yé Seguir, seguir, seguir.